La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum acusó al fiscal general de Morelos Uriel Carmona Gándara de querer encubrir el feminicidio de Ariadna Fernández al señalar que tiene nexos con Rautel, acusado por las autoridades de la Ciudad de México de participar en el asesinato de la joven. Dijo que se analiza el presunto vínculo. La mandataria exhibió fotografías autorizadas por la Fiscalía Capitalina del momento en que asegura Rautel cargaba el cuerpo de Ariadna Fernanda y lo mete a un vehículo. La Fiscalía Morelense había sostenido que la joven murió por intoxicación alcohólica y descartó feminicidio. Rautel se entregó a la Fiscalía de Nuevo León y fue trasladado a la Ciudad de México. La defensa del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, aseguró que su cliente no será llevado a juicio por los casos de agronitrogenados y Odebrecht, pero deberá rendir cuentas el expresidente Enrique Peña Nieto luego que la audiencia intermedia por el caso Odebrecht fue diferida hasta por 10 días hábiles. Al salir de la audiencia que tuvo una duración de 20 minutos en los juzgados del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, el abogado Miguel Ontiveros indicó que el juicio no será para su defendido. Hace 20 años llegó a los cines una versión mexicana de Romeo y Julieta con la intención de exponer el clasismo y la discriminación que persisten en el país. ¿Amar te duele? Lo complicado fue crear una historia de amor imposible entre chavitos, en la que se viera la discriminación y el clasismo existente en México, algo que pocos reconocían, recuerda la escritora Carolina Rivera. Eran los albores del nuevo siglo y ella, junto con el realizador Fernando Sariñana y el productor Francisco González Campean, cocinaban una historia con la idea de tener a un protagonista moreno, lejos de los clichés aún persistentes, donde los actores de piel oscura interpretaban papeles de ladrón o de narcotraficantes. Te invitamos a que te mantengas informado con la versión impresa, el portal web y las redes sociales de El Universal.